México es el país con la más alta diversidad de especies de arácnidos del género Lexóceles, pues de 140 que existen actualmente, en nuestro territorio contamos con 40, que representan alrededor del 30% de la diversidad mundial. Ahora, en Valle de México, universitarios descubrieron una nueva violinista, nativa llamada Lexóceles tenoxitlan. Esta especie, la número 38, fue encontrada también por Alejandro Valdés Mondragón, académico del Instituto de Biología de la UNAM, con sede en Tlaxcala, y sus alumnas Claudia, Karen, Mayra y Alma. Además, se hicieron estudios de morfología tradicional y geometría, y modelaje del nicho ecológico para reafirmar si la especie era diferente. Hasta ahora, la Lexóceles tenoxitlan es la única nativa de la Ciudad de México, Estado de México y Tlaxcala, remarcó Valdés Mondragón. El académico precisó que estas arañas son nativas y evitan el contacto humano, pero si se sienten amenazadas, reaccionan mordiendo porque es su mecanismo de defensa. Añadió que en zonas urbanas viven en lugares donde nosotros mismos les procuramos las condiciones para establecerse, como los espacios con objetos acumulados, almacenes o bodegas, así como tiraderos municipales, porque los desechos atraen insectos que les sirven de alimento, cucarachas, moscas y cochinillas. Les proporcionamos la temperatura húmeda y comida para que se establezcan en nuestros hogares, lo que nos pone en riesgo de tener un accidente con ellas, aunque el alimentarse de insectos también realiza una función ecológica importante, enfatizó. La mordedura de este arácnido tiene características muy comunes, empieza con una llaga que se torna morada y rosada alrededor. Sin embargo, es difícil identificar el cuadro clínico porque comúnmente la mordedura no es dolorosa y se puede confundir con una infección cutánea, picadura de insecto o urticaria. Finalmente, en caso de mordedura, el universitario recomendó, de ser posible, recolectar el ejemplar para saber a qué especie pertenece y acudir al médico para que determinen si es necesario administrar un antiestamínico desinflamatorio o suero específico. ¡Gracias!